Agua con limón, pimienta de cayena, vinagre de manzana, semillas de chía y kombucha. Según Google, son los 5 alimentos que debo comer para eliminar grasa abdominal. Esto solo hará que sufras cuando vayas al baño, pero no eliminará la grasa abdominal. Dejemos las mentiras y veamos la ciencia de los alimentos que de verdad te ayudan a perder grasa. El primero tiene que ver con la densidad calórica. Así lucen 200 calorías de fresas. Estas son 200 calorías de naranjas, sandía, espinaca, calabacín, hongos, brócoli, palomitas sin grasa, zanahorias, guisantes, papas hervidas, camarones y pechuga de pollo picada. Básicamente la mayoría de las frutas, vegetales y comidas bajas en grasa tienen baja densidad calórica, mientras que así se ven 200 calorías de alimentos con alta densidad calórica, como la granola. Estas son 200 calorías de pretzels cubiertas de chocolate, mezcla de frutos secos, muffins, helado, queso, chuletas, carne picada y mantequilla de maní. Los alimentos con baja densidad calórica son efectivos porque tu cuerpo está diseñado para mantener la grasa abdominal y la única manera de eliminarla es manteniendo un déficit calórico el tiempo suficiente. Es simple, debes comer menos. Pero hay otra solución. Los estudios demuestran que sentirse lleno es más efectivo para dejar de comer que el contenido calórico de los alimentos consumidos. También demostraron que la gente que consume alimentos con menos densidad calórica consume menos calorías, pero termina comiendo más alimentos. Piénsalo, puedes comer 400 calorías de galletas y sentir aún más hambre después. O puedes comer 200 calorías de fresas y sentir que vas a vomitar. Por esto, es tan fácil comer de más los alimentos con alta densidad calórica. Pero eso no significa que debas dejar de comerlos por completo. Solo debes comer menos cantidad y agregar más alimentos con baja o moderada densidad calórica a tu dieta. Por ejemplo, en lugar de desayunar granola con azúcar, come cereales integrales y frutas. O en vez de comer dos tostadas, solo come una con un poco de frambuesas. En lugar de agregar leche entera o crema a tu café, agrégale leche descremada o de castañas. En vez de cenar dos tazas de arroz, solo come una con una porción de guisantes verdes o vegetales. Cuando miras televisión, en lugar de comer mezclas de frutos secos o papas fritas, come palomitas sin grasa. No comas una taza de helado de postre. Come solo media taza con un poco de fruta. Créeme, estos cambios pequeños harán que pierdas peso casi sin esfuerzo, sobre todo si agregas el segundo alimento de nuestra lista. Dependiendo del tipo de alimento que comes, tu cuerpo quemará cierta cantidad de calorías para digerirlo. Las investigaciones sugieren que con los carbohidratos como el arroz y la papa, se queman de 5 a 10% de las calorías en la digestión. Mientras que con las grasas como la mantequilla y los aceites, de 0 a 3%. Y con las proteínas como el pollo y el pescado, se quema de un 15 a 30%. Esto se conoce como el efecto térmico de los alimentos. Y es lo que hace a nuestro próximo alimento, la proteína magra, tan efectiva para perder grasa. Esto se estudió en sujetos que debían vivir en el laboratorio donde los investigadores medían cuántas calorías quemaban cada día. Un grupo realizó una dieta alta en proteínas y los otros dos grupos una dieta baja en proteínas. Los sujetos con dieta alta en proteína quemaron alrededor de 70 calorías más cada día. Otro estudio parecido tuvo un resultado similar. Para ser honesto, la pérdida de peso que logras con esto no es nada que deba entusiasmarte demasiado. Pero la importancia de consumir suficiente proteína al perder peso va más allá. Te ayuda a mantener o desarrollar más músculo mientras pierdes grasa. Y eso te hará verte mejor una vez que estés más delgado y pierdas grasa abdominal. Además, parece que ayuda a evitar que recuperes esa grasa una vez que terminas tu dieta. Es importante que elijas el tipo de proteína correcto porque no todas son creadas de la misma manera. Y aquí también veremos la densidad calórica. Algunas fuentes de proteína contienen significativamente más calorías comparado con la cantidad de proteína que aportan. Por lo general son proteínas altas en grasa, como carne picada, filete, huevos, chuletas y salchichas. Mientras que las proteínas magras aportan significativamente más proteína y menos calorías. Claras de huevo, camarones, proteína en polvo, yogur griego bajo en grasas, carne picada extra magra, pechuga de pollo, pavo, tofu y pescado blanco son algunos ejemplos. Aún puedes consumir proteínas con más grasa con moderación, pero al comer proteína más magra, no solo consumirás menos calorías, sino que también podrás cambiar esas calorías de grasa por algo más. Por ejemplo, en lugar de comer 4 huevos y tostada, si comes solo 2 huevos con unas claras, podrás agregar una parte de grasa a tu comida, como mantequilla de maní en tu tostada. O en vez de comer carne picada normal, puedes comer carne picada extra magra y agregar queso o comer un poco de chocolate amargo al terminar. Elegir proteínas más magras tiene otro beneficio en la pérdida de peso y tiene que ver con nuestro tercer alimento, omega 6 pufa. ¿Recuerdas que recomendé moderar el consumo de alimentos altos en grasa? Aún necesitas que entre 20 y 30% de tus calorías provengan de grasas para apoyar a tu salud general y a tus hormonas. Parece que los tipos de grasa que comes importan cuando se trata de la grasa del vientre, no la grasa abdominal que cubre los abdominales, sino la que rodea los órganos y que tiene graves consecuencias para la salud. Lo demuestra un estudio de 2012 que tomó 67 sujetos con obesidad abdominal y les hizo seguir una dieta de 10 semanas para mantener su peso. Todos los sujetos comieron la misma cantidad de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, pero en un grupo la mayoría de las grasas procedían de grasas saturadas, en este caso mantequilla. Mientras que en el otro procedían de grasas poliinsaturadas, omega 6 o pufa, para abreviar, que se encuentran en alimentos como frutos secos y aceites vegetales como el girasol. Tras 10 semanas, aunque no hubo mucho cambio en el peso corporal, el grupo de grasas saturadas ganó una cantidad significativa de grasa hepática, que es peor para la salud que la grasa abdominal que cubre los abdominales. Mientras que el grupo de poliinsaturados tampoco demostró cambios en el peso, pero perdió una cantidad significativa de grasa hepática. Un estudio de 2014 halló resultados similares, pero esta vez se sometió a una dieta de aumento de peso a jóvenes de peso normal. Un grupo comió muffins ricos en grasas saturadas, mientras que el otro comió muffins ricos en omega 6 pufa. Tras 7 semanas, el grupo de grasas saturadas ganó significativamente más grasa hepática, más grasa visceral y menos grasa magra que el grupo de pufa. Para evitar acumular esta peligrosa grasa en el vientre y los órganos, modera la cantidad de grasas diarias de fuentes saturadas, como tocino, queso, mantequilla, crema y carnes grasas, como cerdo y vaca. En su lugar, intenta que una mayor parte de tus grasas provengan de alimentos ricos en omega 6 pufa, como frutos secos, semillas y aceites de semillas, así como omega 3 pufa, que tienen otros beneficios para la salud y que puedes encontrar en el salmón, el atún y las semillas de linaza. El cuarto alimento de la lista es controvertido y se puso a prueba en un estudio de 2015, en el que 300 personas con sobrepeso empezaron el mismo programa de pérdida de peso. La única diferencia fue que a un grupo se le asignó beber un litro adicional de agua cada día, mientras que el otro grupo tuvo que beber la misma cantidad, pero con un edulcorante no nutritivo, que incluye refrescos de dieta y cualquier bebida sin azúcar. Este es un gráfico de los resultados de un año. El grupo sin azúcar no solo experimentó una pérdida de peso significativamente mayor, sino que también pudo mantener ese peso para siempre. ¿A qué se debió esto? Bueno, el grupo del agua informó un aumento del hambre a lo largo de su dieta, mientras que el de bebida sin azúcar no informó ningún cambio en su hambre. Es posible que en el grupo del agua el acceso limitado a bebidas dulces haya promovido un deseo de satisfacer sus antojos con otras fuentes, como dulces y postres. Yo también he notado esto. Personalmente, siempre tengo en la nevera algún tipo de bebida sin azúcar, y cuando tengo un antojo durante el día o después de una comida, en lugar de comer un dulce o un chocolate, a menudo me basta con una bebida sin azúcar para saciarlo. Si consumes regularmente bebidas azucaradas, hacer este simple cambio puede reducir la cantidad de calorías diarias que consumes. Pero déjame saber lo que piensas en los comentarios, y si has tenido algún éxito haciendo el cambio a refrescos de dieta o bebidas sin azúcar. Te he dado muchas opciones de alimentos para perder grasa, pero sé que algunos de ellos no te gustarán. El calabacín es un alimento bajo en calorías, y las claras de huevos son una gran fuente de proteína magra, pero si no disfrutas de esos alimentos, no te obligues a comerlos. La clave para mantener una dieta es comer el número 5 de la lista, tus alimentos favoritos. Por ejemplo, él es Matt, uno de nuestros miembros que perdió casi 40 kilos con nuestro programa, y comiendo alimentos saludables que le gustan. Le encantan los hongos, así que come muchos. También le encantan los frijoles negros y los huevos, así que desayuna burritos 5 veces a la semana. A mí me encantan los grabs, los burritos y el shawarma, así que hago uno casi todos los días. Pero incorporaré lo que te enseñé usando una masa baja en calorías, añadiendo muchas verduras, una fuente de proteína magra y grasas o condimentos densos en calorías con moderación. Así que elige tus comidas favoritas de cada una de las categorías que vimos, añade un par de tus caprichos favoritos para comer de vez en cuando, y esa es más o menos tu dieta, así de sencillo.